Ha llegado la hora de las breves y Puyuba. DJ Topo dice, según él, su razón del por qué Sabrina salió de la copia. Según él no, yo no he visto el video, pero si Topo lo dijo, algo de cierto tiene que ver. No sé, porque él nunca gustó de Sabrina y se le notaba en su expresión visual. Pero él nunca gustaba de nadie. Él se puso en contra de Alidavid, en contra de Sabrina, en contra de tú, el que iba a entrar, él decía que no y él lo ha dicho en vídeo. Pero ahora mismo. Y en contra de Jessica. También, él siempre tiene... Vamos a ver qué va la explicación de DJ Topo, a ver si le cree o no. Vamos contigo a Estudio Topo. Tírala. Por las causas, el por qué, le pidieron a Sabrina. Muchos dicen de que que fui yo, pues yo no tengo programa. Nosotros quedamos un acuerdo que cuando una gente, en la vaina mía, que era desafina, lo paramos. Pero yo nunca iba a hacer eso por Sabrina, porque Sabrina era una muerta que ni los números daban. Era una persona que no me hacía daño. A lo que contrató a esa Sabrina, a lo que nos contrató a Sabrina seria. Que un lío. Uno le paga la tética, ni paga el culito. El programa de nosotros es un programa divertido. A lo que quería Sabrina, la de la mala palabra. Y yo le dije a lo que era de bebida. Una vez yo le dije a lo que era de bebida, a lo que va a decir, se suelta. ¿Ustedes entienden? Pero lamentablemente, muchacha muy respetuosa. Mi respeto donde quiera ella se encuentre. Pero ella no cabía en ese programa, lamentablemente. Porque en el caso de Jessica, Jessica era una mala. Mala en la cámara y seria fuera del escenario. Jessica a los altistas le tiraba besitos, se le ponía vaina. O sea, Jessica hacía el trabajo que tenía que hacer. Por las causas, el porqué. Se lo va repitiendo. Ya más o menos entiendo. Pero ¿qué es lo que tú estás entendiendo? Si yo te lo dije aquí, ¿qué fue por eso? Él tiene como un 60% de la verdad. No, él tiene más del 60% y tú lo sabes. Tiene como un punto. A mí me acabaron porque yo dije que según todos los comentarios que yo veía, venía viendo en Cachiche, en la misma plataforma de Santiago, decía que todo el mundo saquen a Sabrina, que ya no daba números. Ojo, no es mi opinión. No, pero Sabrina sí daba los números. Pero yo estoy diciendo los comentarios de esas personas. Ah, no, eso sí, también. A mí me gusta el control de Sabrina. Para la gente como quiere es malo. Para la gente como quiere. Mira, Yelida pasó aquí 20 años, la odiaban. Bastó que se fuera, ahora la aman. Ajá, es así, pero que al final... ¿No sale aquí? Es verdad. No, no, no. Ah, habla claro. Sí, habla claro. No, no, no. Cuando Sandra entró, la odiaban, ahora la aman. Si Sandra se va, o si yo me voy y llega a otra, la van a odiar. Porque se va. Porque nosotras vamos. La gente se resiste a los cambios. Pero como yo te dije ese día, basta que tuve el video cuando Santiago le hace énfasis y el productor lo captura, parece que comete una indiscreción donde Santiago se ve diciéndole que le baje, que eso es parte del contenido. El diablo de Yomé, él me lo sabe. El diablo de Yomé. Ay, David, sabe todo, es que él no quiere decir nada. Es que él sabe que es lo que yo estoy diciendo. Entonces, pero es que... Para que vean lo leal que soy. No, mira, la hipótesis de Topo le falta. ¿Por qué? Porque después que se fue Sabrina, al día siguiente llegó Nashla. Ajá. Y al día siguiente llegó Honey, que son mujeres que tienen esa misma línea. ¿Y a que no adivinen quién va a estar esta noche? No, no, no. ¿Quién? ¿Quién? Mañana se los digo. Lo que pasa es que él lo hizo como... ¡Seguimos con las largas! Ah, bueno, y Puyú, vale para allá. La insuperable demuestra que no está de enemiga de Yailin porque en pleno concierto, en plena tarima, le hace una videollamada y sale Yailin bien preñahota, viendo y cantando la canción de... Es que tú sabes que es de mamá. 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 Y cómo yo no voy a esconder. Me encanta, sí. Y eso es que La insuperable estaba dando pelo con la perversa en estos días mejor. Es que el hecho de que no implica que eso denota madurez. Yailin, mi amor, que te recuperes Me enteré que los malestares De final de embarazo le están dando durito Es que ya están del último Porque al final del embarazo Estás como más tranquila también De veces que ya le pesa la barriga La has pirinchado Retención del líquido Malestar Y si la mueca se puso de moda Espérense que vean este baile de la demente Yo voy a promocionar la demente La que se pegue otra vez Prontamente nos vamos a andar en carro Si no en pokebola Tíralo Yo tengo el emoji Yo no sé si lo que voy a decir es real o no Pero yo le veo cuerpazo Ella tiene un cuerpo muy bonito O sea, es una flaca Con su cosita Yo veo el mismo baile de la mueca No, ella hacía como una baile en la cinturita Ahora sí Señora, ustedes se imaginan a la demente Cuando ella se haga un par de cositas Nada, qué bien La misma cara de caballo Diablo Quieren o no la competencia La demente actualmente Es quien a precio de gallina flaca No importa Pero es la que está tocando más Siendo discoteca Y la perversa Repito, a precio de gallina flaca Porque le cobra poco Señores, es que es lógico Está picando mucho Cuando un artista nuevo Está lanzando música Y está conectando con el público Sale un precio muy asequible Para la discoteca Un dueño de una discoteca No puede estar dándole doscientos y pico A la perversa Pero el peli se va a usar para la competencia Yo no he escuchado esa querosidad de letras Pero yo la veo y percibo que tiene futuro Hay que apoyarla No, ella tiene paletas más que están buenas Tiene futuro Siento que sí Siento que se va a pegar Yo creo también La imagen la tiene por lo menos Y el vaqueo por detrás Y se vuelve bien cariño Vaqueo no sé si tiene De Rochi Económico Claro, pero se dejaron o no fue No, mi amor Nunca se dejaron Pequeno Se está bajando ajo Pero no está haciendo lo mismo de la leche Conecta con el público Y se ve muy limpia Ella tiene un buen vaqueo, es verdad Sí Qué bueno, qué bueno por ella Seguimos para la breve Este fin de semana Hubo un trío en Santiago ¿Qué? No, no Espérate Un trío de presentadoras No, estuvo Tú has dado el chiquito Ha estado mi costilla Y también el mujerón Es decir Gaby de Sangles Sanave Rocal Y Jessica Pereira Ahí está, mira El mujerón, ¿quién es? Tú has dado el chiquito Ah, tú has dado el chiquito Jessica Y la costilla Gaby de Sangles La mujer del rubio La mujer del rubio Ay rubio, gracias ¿Qué te mandó el rubio? Hasta ahí lo leo Miren eso Eso es un nervio ¿Esto es algo? Para que tú no hables de la quinta Tú sabes que yo no sirvo para hacer tarima Yo no sé cómo ustedes hacen Me da demasiado nervio Bueno, que tiene que gustarte Exacto Ahí sale lo que pedí en Amazon Lo que me llegó No, ¿qué pasa? Le roban a ella No, es como para todos los gustos Le roban a ella Gaby la flaca Jessica la intermedia Jessica tiene un cuerpazo Bueno, lo que pasa es que Gaby es flaca Pero Gaby es una flaca Una flaca Gaby es una flaca cuadrada Lo que pasa es que Gaby es bella Bueno, tal vez ella sabe elegir sus piezas Porque las veces que yo la he visto Ella se ve bien bonitosa Mira a Gaby que rara de negro en el medio Ah, no, es en Bray Vargas Bray Vargas Bray Ah, pero anda todavía Esto fue antes de anoche En el cierre del carnaval, ¿no? En Santiago Recuerden que Desde el fatídico día Donde asesinaron al niño Habían cancelado el carnaval de Santiago Hasta el día 26 Creo que fueron dos semanas entonces La gente estaba ansiosa De celebrar esta fiesta Había muchas personas también Que viven Que trabajan del carnaval Que estaban esperando por lo menos Un último día para Hacer su agosto O sea, generar su dinerito también Y la convocatoria fue enorme Sí, porque mucha gente dice Que debieron cancelar el carnaval Pero independientemente de todo Recordemos que hay personas Que hicieron inversiones De mucho dinero Un traje de carnaval Cuesta Entre doscientos y pico Y trescientos y mil Y pico de pesos Claro, gente que hace dulces caseros Para venderlos en la calle Y los patrocinadores Eladictos Patrocinadores Bueno Estas muchachas se robaron el show Me dicen que Estaban increíbles Me encantaron Como se vieron todas Me encanta que Sandra Berrocal Ya decidió Mira, no me importa Que esté medio gorda Ahí están las bodas Que vean que hay carne En lo que hay No, y aparte que Ella siempre ha sido bella Sí Seguimos con las breves Y mi puño Saluda a Sandra Saluda a Bry La cuarta Es que se me olvidó Que era abre mi puño Y va a Sandra Y va a saber dónde va Sí La perversa Con su sexy vestuario Atención perversa Tenimos el consejo De los masajes Ahora, no te aprietes Tanto la ropa Mi amor Porque le va a hacer daño Las nuevas boobies No, pero déjame Acecha, mira Tíralo A mí me duele un poco Mira Dale volumen El vestuario está espectacular Pero tiene los senos De amígdalas No, lo que pasa Es que no sé Veo que Sandra Lo tiene normal Pero a mí me duró Casi dos meses Para bajarme Y la perversa Lo que tiene Como un mes Que se operó Y eso lleva Una caída natural Ella no le ha bajado Ahora De que está buena Está buena Está buena Ella debería Mándame eso Que sea para una foto Porque yo no canto Ni bailo Ni me de patillo Tú te harías una foto Con esa obscenidad Eso está bellísimo Atención producción Vamos a comprarle Ese vestuario a Verónica Para que venga El próximo programa Con el puente No, yo dije Para unas fotos ¿Tú quieres que se lo pida? Sí, pídese Ese mismo Sí, me hago unas fotos En pausa le tiro Yo tengo unas botas Wow, pero qué Recuerden que soy amigo De todas Así que no se confundan Yo la doble Yo la doble Estas fueron las breves Y Puyo No, yo la doble No, yo la doble